Lo venimos contando, además del más caluroso en 40 años, abril lleva camino de convertirse en el más seco de la historia. Solo han caído unas gotas en Jumella y en el centro de la región. Las comparaciones son dramáticas. Desde el pasado octubre ha llovido cuatro veces menos que la media en los últimos cinco años. 89 litros por metro cuadrado frente a los 369 de media en el último lustro. Esta falta de agua está comenzando a amenazar los frutales. Despreocupa las hortalizas y genera tensión, por ejemplo, en el olivar. Sí, aunque sin duda las consecuencias más graves recaen en los cultivos de secano como el cereal o el almendro. Se enfrentan a una situación... Se han visto años malos, años secos, años... Pero una cosa como esta... Totalmente desconocida. Prácticamente desde mayo del año pasado aquí no ha llovido. José lleva toda la vida trabajando en el campo... Toda mi vida. Y nunca antes había vivido una época como esta. El árbol va a sufrir un montón de estar cargado a no tener. El final es catastrófico y no sabemos a dónde vamos a llegar. Tanto así que en la zona jamás se había asegurado para la sequía. ¿A dónde está el agua para poder darle un riego de salvación? Aquí no dependemos nada más que de los destinos y ya está. El caso es parecido para los que cultivan cereal. Eso cuando se seque, eso se queda de cuatro dedos. No va a dar la altura para meter la cosechadora ni va a tener grano, no va a merecer la pena. En la comarca está prácticamente perdido. A ver, 100% sí. Las perspectivas para el almendro... Malísimas, malísimas. ...van por el mismo camino y lo peor es que si sigue sin llover... ...no se sabe a dónde vamos a llegar y yo no sé, el final es que esto nadie sabemos lo que va a pasar... ...porque esto es nuevo y esto lo desconocemos. Podrían llegar a secarse por completo... Imagínate el sacrificio de tantos y tantos años como llevamos. En la región de Murcia tenemos más de 70.000 hectáreas que a una media de 200 almendros por hectárea. Estamos hablando de 14 millones de almendros que evidentemente todo el 96% que pertenece al secano... ...corre un grave riesgo de que se puedan secar muchísimos de esos árboles. Generando consecuencias devastadoras para los agricultores de secano de la región. En otro caso son las viñas que sigue están utilizando regadio. Un ejemplo es Sergio, un yeclano que ya ha tenido que hacer hasta cuatro riegos en todo lo que va de año... ...una situación que sigue sumando costes al campo y reduciendo beneficios al productor. Las altas temperaturas hacen que el agua se evapore con más rapidez... ...y aunque el riego se hace por la noche la tierra sigue necesitando más agua. Además aumentar los riegos hace que se incrementen todavía más los costes de producción. Vamos a intentar salvarla, el cultivo cuesta mucho dinero hacerlo y llevarlo hacia adelante... ...ya que tenemos esta oportunidad pues lo haremos, pero los costes del agua han subido... ...y pues este año, otro año más a pérdidas. En el caso de los almendros de secano se enfrentan todavía más al fuerte estrés hídrico. Cuando llega cosecha el árbol quiere más y quiere más y quiere más... ...y si no lo tiene pues el almendro es capaz de secarse agua. No tenemos una varita mágica, ninguno, pero necesitamos agua. Otras cosas podemos pedir ayuda, podemos pedir... ...pero agua, por lo menos para salvar el cultivo. Y en el caso del cereal la cosecha está perdida. La preparación de cosecha más cara de la historia y la recolección no la menor, que no vamos a tener. Agricultores como Sergio piden ayuda de las administraciones. Un gesto, si no digo que el problemón que hay no nos lo van a salvar, pero yo que sé, o el IBI o una... Un gesto, algo. Y es que la situación es un suma y sigue a los problemas que vive el campo. Entre los costes de producción, sequía ante la falta de lluvia y la situación general de incertidumbre. Y la situación no tiene visos de mejorar. La escasez de precipitaciones se acusa también en las reservas de la cuenca del Segura. En solo siete días han bajado, Jennifer, nada más y nada menos que ocho hectómetros cúbicos. Sí, las reservas hídricas de la región siguen siendo de las más bajas de todo el territorio español. Continúan disminuyendo y según la última actualización de la Confederación Hidrográfica del Segura, los embalses se encuentran a un 34,3% de su capacidad en la pérdida. Efectivamente, respecto a la semana anterior, es de ocho hectómetros cúbicos, pero las alarmas saltan cuando comparamos los datos de esta semana con la misma semana del año pasado, en donde las cifras arrojan una diferencia de hasta 99 hectómetros cúbicos. Son las consecuencias de un periodo extremadamente seco en la región y por lo tanto en una cuenca, la del Segura, en donde desde el inicio del año hidrológico ha llovido hasta cuatro veces menos si tenemos en cuenta la media de los últimos cinco años. Pero todavía hay un lugar para el optimismo, es en el campo de Cartagena y la alarma aún no ha saltado gracias a que sus cosechas son de regadío. Su preocupación, Rosa, se centra ahora en la cantidad de agua que les pueda llegar del trasvase. Eso es, los agricultores califican de preocupante la situación en el campo en referencia a la cantidad de agua que se les trasvasa desde la cuenca del Tajo. Desde el campo hablan de incertidumbre, si bien es cierto que la sequía aún no ha hecho saltar todas las alarmas aquí en la región, que no esté lloviendo en la cabecera del Tajo sí que preocupa. ¿Y por qué? Pues porque el Ministerio tendría que cambiar los planes y pasar del nivel 2 en el que actualmente se encuentra el campo y por el que se les trasvasa a los agricultores un total de 27 hectómetros cúbicos de agua a pasar al nivel 3, con el que simplemente se les trasvasaría un total de 20 hectómetros cúbicos. Ellos hablan de un escenario mucho mejor aquí en la región en comparación con el resto de España en referencia a esa escasez de precipitaciones y de hecho las cosechas de sandía y de melón ya han comenzado y se prevé que estos productos salgan a la calle entre el 15 y el 20 de mayo. Los agricultores además están recolectando ya la patata y la lechuga y la alcachofa se encuentran ahora mismo en su momento cumbre.